Melilla firmará junto a la Universidad de Granada un convenio para crear en el campus de la ciudad la sede de la Cátedra Sefarad que se dedicará a los estudios y a la investigación de la historia judía. Es la creación de una cátedra de investigación, de formación, de difusión, con sede en el campus universitario de Melilla. El primer año se dispondrá de 15.000 euros, prorrogando este acuerdo a otro año más con la financiación de otros 15.000 euros más. Con esto además se debería crear una comisión mixta. Es un convenio de dos años, por supuesto revisable y ampliable a más años por una comisión mixta que se debe crear una vez que se ponga en funcionamiento dicha cátedra. Con esta iniciativa se busca que Melilla pueda entrar en la red de juderías. Este era un fin que se marcó desde Fitur y que se lleva planteando desde hace años en la ciudad. Este miércoles tanto la área de turismo como el de cultura se reunirán para abordar la gestión de la Cátedra Sefarad. Gracias.